Me llamo Erika Tobar Mejía, curso de tercer grado de teatro en la Escuela de Iniciación Artística Nº 4 de BIMBAN Bellas Artes. Este taller me sirvió muchísimo en mi aprendizaje, llevo tres años estudiando teatro solamente. Y siento que este taller me abre las puertas para seguir estudiando, para seguir luchando por el teatro. He visto que el teatro no solamente es presentarse en un espacio con tus compañeros actores, con tu vestuario, con tu parlamento bien aprendido. Sino que el teatro es espíritu. Y con esto puedo hacer lo que quiero. Claro que estudiando más. Con maestros como los que tuve la fortuna de tener aquí y que me apoyaron, me ayudaron con las carencias y todo. Yo estoy muy agradecida con todos ellos, con todos ustedes. Y me siento bien contenta de haber estado aquí, de haber conocido el país, aunque sea un poquito, aunque sean unos plazos. Pero siento que lo he conocido más por ustedes, por la gente de aquí. Las playas, la diversión y todo eso pueden venir después. Pero estoy bien satisfecha de haber estado aquí y les doy las gracias a todos. Y gracias por lo que me lleve. Gracias.